La aeronave estaba destacamentada en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, cuando realizaba precisamente un vuelo de práctica. Fallecieron el piloto aviador mayor José Alfonso Verduzco Barajas y capitán de corbeta del Cuerpo General Piloto Aviador Adrián Ignacio González Vargas. Según un informe preliminar, la avioneta cayó debido a fallas mecánicas. Sin embargo, peritos en la materia trabajan para saber con exactitud cuál fue la falla específica que originó el desplome. Por tierra llegaron autoridades de la Escuela Naval, marinos y militares, así como personal de protección civil, corpos de rescate de Cruz Roja, bomberos, quienes arribaron a la zona para sofocar las llamas. La avioneta quedó completamente destruida. El lugar fue acordonado por elementos de la marina, un helicóptero de marina y una avioneta de la Escuela Naval Militar que sobrevolaron el área. Las labores para rescatar los cuerpos aún continúan. Corresponsales de Shinjo reportan desde Baja California Sur, México.